El premio Nobel en la madrugada de este martes el estadounidense Arthur Askin, el francés Gerard Mourau y la canadiense Donna Strickland fueron galardonados con el premio Nobel de física por sus investigaciones sobre el láser que permitieron desarrollar herramientas utilizadas en la industria y la medicina. Lea también, ganadores del Nobel de medicina explican cómo funciona la inmunoterapia contra el cáncer. Askin se llevó la mitad del premio, mientras que Mourau y Strickland compartirán la otra mitad, precisó en Estocolmo el jurado del prestigioso galardón. El premio está dotado con una recompensa de 1,01 millón de dólares. Sus hallazgos, revolucionaron la física del láser, y, los instrumentos de precisión avanzada que abren campos inexplorados de investigación y una multitud de aplicaciones industriales y médicas, indicó la Real Academia de Ciencias de Estocolmo. Askin, de 96 años, fue premiado por la pinza óptica, un instrumento que permite manipular organismos extremadamente pequeños, como células o partículas. Vea también. Nobel de medicina, premia a la inmunoterapia del cáncer, Mourau, de 74 años, y su alumna Strickland, nacida en 1959, la tercera mujer en ser premiada con el Nobel de física, fueron galardonados juntos por desarrollar la técnica de la amplificación de los láser, llamada, Chirped Pulse Amplification, CPA, que genera impulsos ultracortos y de gran potencia. Esta técnica se utiliza en la cirugía ocular. Poco después del anuncio, Strickland, profesora de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, dijo estar honrada con el premio, que solo recibieron dos mujeres en esta categoría desde que se creó en 1901. Pensé que sería más fácil premiar a las mujeres físicas, espero que con el tiempo las cosas vayan más rápido, dijo. Marie Curie, que en 1911 fue recompensada con el premio de química, fue galardonada, junto a su marido Pierre en 1903 con el Nobel de física. María Goe Permeyer recibió el premio en 1963. Los tres premiados con el Nobel de física del martes son los laureados ducentésimo séptimo, ducentésimo octavo y ducentésimo noveno desde que se atribuyó por primera vez un Nobel, un premio creado por el inventor sueco Alfred Nobel por testamento. El lunes, la edición 2018 comenzó con la categoría de medicina. Dos inmunólogos japonés y estadounidense, James P. Allison y Tassu Kujonio, fueron recompensados por sus trabajos sobre la capacidad del cuerpo para defenderse contra el cáncer. El miércoles será el turno del Nobel de química. El de economía será conocido el lunes 8 de octubre y el viernes se conocerá en Oslo el de La Paz. Por primera vez desde 1949 el anuncio del Nobel de literatura será aplausado en año por la Academia Succa en Marsella y el escándalo.